Un día, un burro cayó a un pozo. No se había hecho daño, pero por supuesto, no podía salir. El burro comenzó a rebuznar, mientras el propietario pensaba qué cosa podía hacer en tal situación. Finalmente, el campesino tomó una decisión cruel. Concluyó que el burro era muy viejo y que no servía más para hacer sus tareas. Y por otro lado, el pozo estaba seco y que de cualquier modo había que taparlo. No valía la pena entonces esforzarse para sacar al animal del pozo. Por el contrario, llamó a sus vecinos para que lo ayudaran a sepultar vivo al burro. Cada uno de los vecinos con su pala comenzó a echar tierra dentro del pozo. El burro no tardó en darse cuenta de lo que estaban haciendo con él y lloraba desesperadamente. Después de un cierto número de paladas de tierra, con gran sorpresa de todos, el burro se quedó callado. El campesino miró hacia el fondo del pozo y quedó sorprendido con lo que vio. A cada palada de tierra que le caía encima, el burro se liberaba haciéndola escurrir de su lomo y rápidamente se subía sobre el montículo de tierra que se formaba debajo de él. De esta manera, en poco tiempo, todos observaron cómo el burro alcanzó a subir hasta el borde del pozo y así pudo salir trotando de él. La vida te tirará siempre mucha tierra encima y de todo tipo, principalmente si te encuentras dentro de un pozo. El secreto para salir de él es simplemente sacudirse y dar un paso hacia arriba. Cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia la cima. Recuerda, sacúdete y sigue. La vida te tirará siempre mucha tierra.